¿Cuál es el partido de la Copa de la Copa de la Copa? Yo creo que estamos trabajando muy bien, si vamos cuartos no es por casualidad. Este equipo hay mucha competitividad dentro, se ve luego en los partidos y estamos trabajando muy bien, siempre manteniendo la portería a cero en muchos casos y eso también te da puntos. Estamos viendo al Atlético de Madrid que gana muchos partidos manteniendo la portería a cero. Eso te da al final del año muchos puntos y queremos, sobre todo, hacernos fuertes en casa, que a priori vienen partidos a séclive por lo que marca la clasificación, pero luego hay que demostrarlo. Está claro que si ganamos los partidos de casa y luego competimos como siempre competimos fuera de casa, tendremos opciones de entrar cuartos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.